hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite amigos en esta ocasión les traigo este tres vídeos de hackers de si lamentablemente ya regresaron los hackers a free file creo que ustedes ya saben yo ya me he topado con uno solamente que no pude este grabarlo así es que los tres vídeos que traigo no son míos la verdad los tome de otros youtubers o de gente que ha subido los hackers así es que de una vez aclaro los vídeos no son míos solamente yo los voy a narrar así es que esté sin más quiero agradecerles también que la verdad está muy bien vamos muy bien con el sorteo y a toda la gente que se está suscribiendo a mi canal secundario también se los agradezco mucho a mi canal principal estamos teniendo bastante este aceptación así es que recuerden este vídeo es de los 33 vídeos de tres hackers que han salido hasta ahorita los hackers uno les voy a ir narrando conforme vayan saliendo los vídeos para que ustedes vean como si si alguien de ustedes encuentra un hacker y lo graba y me quiere mandar el vídeo también ahí les dejo ahí me pueden mandar mensajes para que me manden el vídeo y vemos si lo puedo subir al canal sale ok empezamos ok amigos este es el primer vídeo el primer hacker que del que vamos a hablar bueno este hacker es este de puntería es con la awm este la verdad lo que pude ver es que este que te dispara o sea te encuentran donde estés te encuentra como si tuviera el preciso en mira ustedes saben que miren allá detectó que hay alguien como si tuvieras el ya ven que en el awm no hay este mira por defecto ese es tú tienes que apuntar pues hagan de cuenta que ese men tiene el mira por defecto el hacker es casi el hacker es que tiene la mira por defecto ahí hagan de cuenta que detecta a alguien o no sé si los vea diferente o los detecte diferente miren ahí si se pueden dar cuenta puede atravesar todo es o sea ya si no quieres ver que es un hacker es un hacker miren cómo se mete el tubo ahí está dentro del tubo o sea totalmente un hacker inclusive este cuate no sé por qué no lo ha reportado y no tiene el de reportar pero creo que si lo reporta más adelante entonces te detecta te apunta automáticamente o sea es como como diría sin apuntar tiene la mira por defecto es decir dispara y automáticamente jala la mira por defecto y te da en la cabeza cada que dispara a donde dispare te da como si lo como si lo jalara y te da se mete por las paredes corre más rápido entonces este hacker es pues ahora sí que no sé por qué es un es un heroico malo pero es es el hack es el hack que te traigo ahora que se puede hacer ya se habían quitado los hackers de free fire pero al parecer ya regresaron miren bien miren qué malo te es mira mira así parece que trae mira por defecto mira nada más dispara ni siquiera apunta o sea dispara y les da en la cabeza mira dispara y les da en la cabeza obviamente si están ocultos no les da pero si están no sé asomando ese poquito te da un headshot en la cabeza miren cómo dan los headshots? bueno ese es el primer hack que te traigo este ahora pasamos con el segundo hack ok amigos este es el segundo hack que les traigo la verdad no sé si el vídeo del hack original se vea de esa forma o el que subió este vídeo haga que se ve así el mono pero creo que si es el vídeo original así es que mira te lo explico este también es mira más o menos mira por defecto pero es un poco diferente este no lo hacen con el awm sino con cualquier tipo de arma larga que traiga mira o arma corta que traiga mira es diferente en aquel tuvo en el anterior te apuntabas y este y yo más bien disparaba y automáticamente se apuntaba y te daba el headshot aquí no aquí tú detectas a alguien de lejos y lo apuntas de cuenta apuntas haces la mira acercas la mira a donde sea a cualquier lado y lo que hace este hack es que te jala te va jalando la la mira hacia la posición de donde está la persona donde está el rival miren ahorita te vas a dar cuenta cómo este apunta a donde sea y jala la mira luego lo a donde esté miren lo único que tienes que hacer es disparar lo único o sea apuntas a donde sea a donde sea que miren fíjense cómo apunta y lo va jalando vieron él no lo jala él no lo jala en cuanto tú te asomas pum se jala la mira automáticamente y solamente te toca disparar mira la punta y solito vieron sea normalmente tú lo mueves con el con el dedo derecho para pues más o menos regular donde está la cabeza de la persona ese no ese tú no más lo que tienes que hacer es apuntar y automáticamente la mira se va jalando hasta que detecta la cabeza y se va la cabeza y disparas y le da el headshot e inclusive puedes empezar a disparar antes de que miren vieron antes de que apunte miren solito es más no necesitas ni apuntar fíjense vieron en cuanto sales disparas o sea te jala o sea el hack es que te jala la mira así estés viendo al cielo si hay alguien asomándose te va a jalar la mira y le vas a dar o sea qué pedo qué pedo con estos compas yo la verdad no me he topado a ninguno de estos por eso es que tuve que sacar los vídeos de otro lado porque estaba viendo estos hackers para traerles la información más que nada ustedes saben que este canal es de información pero la verdad es que se pasan o sea miren qué cuál necesidad o sea ahí no aprendes nada nada más apuntas y automáticamente jala la cabeza donde estés a donde quieras apuntar tú mira a donde quieras apuntar te la va a jalar la mira hacia la cabeza te lo va jalando poco a poco y o sea poco a poco porque lo detecta que una vez que se asoma pum como que da el jalón y le da vieron no 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 bueno pues bueno este es el segundo hack pasamos al tercer hack sale ok amigos llegamos con el tercer y último hack del día el último hacker este son los tres que he visto he podido detectar recuerda si tú tienes otro hacker o te has topado un hacker grábalo mándamelo al canal y nosotros lo subimos si tú nos das permiso nosotros lo subimos miren este hack consiste en que este compa no parece ahí pero este compa puede ver todo el mapa es decir imagínense que ustedes están en un mapa blanco y este cuate ve no sé cuando tú corres lo ve en verde si me explico entonces él ya sabe tú dónde estás tú o sea él puede ver a través de las paredes aquí no sé no se ve que porque cómo es que lo ve él porque lo estamos expectando y de una persona que mató pero miren bien cómo trata de disparar en sí él trata de disparar hacia la hacia las paredes o sea donde te detecta donde te ve el dispara porque porque no ve las paredes o sea él no ve las paredes él le está viendo hagan de cuenta el mapa en blanco y a ti te está viendo en verde a todos los muñecos en verde entonces él dispara y él dispara si no los mata se da cuenta que están dentro de una casa pero entonces lo que hace es como rodearlos y mira sigue apuntando o sea él apunta a lo que él ve mira sabe que estás ahí o sea se ve como si estuviera manco el cuate que no le da nada pero no en realidad es que estás dentro de una casa y él te ve que estás ahí pero él no ve la casa o sea él no ve las paredes entonces él dispara lo loco en una de esas que dispare es que y si te mata es que ya estás afuera si miren fíjense miren o sea como dispara como a las paredes porque él no ve las paredes él no está viendo el mapa él lo está viendo como en blanco y a ti en verde mira ahí ya vio a otra persona y lo que hace es dispararle miren vieron cuando sabe que lo mata es porque le aparece ahí que mató a alguien pero cuando está disparando a lo menso en las paredes mira ven como dispara va disparando pero le alcanza a dar cuando él sale de la pared pero le viene disparando desde la pared significa que él ve el puro mapa sin o sea sin nada nada más lástima que no podemos ver lo que él está viendo pero más o menos intuyo que él ve el mapa sin las paredes sin la casa sin nada entonces él puede dispararle a las personas luego luego miren miren como lo va siguiendo como lo va siguiendo y dispara dispara sabe que no lo puede matar significa él no lo sabe que es una pared pero él sigue disparando porque tarde o temprano sale de la pared o entra a la pared y en algún momento le puede pegar miren como ve a todo mundo o sea los ve adentro de la casa afuera de la casa porque para él no existe paredes no existe nada más rápido y que dispara más rápido y todo lo todo o sea también da los headshots y da los headshots pero este nos damos cuenta pues que él está en una versión donde el mapa no existe paredes no existe nada más que los jugadores y él mira vieron miren ahorita se va a aventar otro le dispara la paredes se ve como si estuviera manco pero en realidad no está manco simplemente ahí vas corriendo tú dispara pero pues hay una pared si no si no se mueve deja de disparar y si se espera tantito a que salgas en otra posición y sigue disparando miren bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado recuerda darle manita arriba si te gustó y comparte el vídeo suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen más vídeos como éste y también aprovecho la información aprovecho para decirte pues que tengo un canal secundario donde vamos a estar subiendo partidas yo esté jugando en todo tipo de partidas así es que si te interesa vete a suscribir al canal y también tengo voy a estar transmitiendo en vivo en facebook por si te quieres me quieres seguir por allá bueno recuerda yo soy sweet hasta la próxima bye